Desde el 2 de febrero, todos los vehículos livianos de uso particular nuevos deberán exhibir este sello de eficiencia energética. Los consumidores podrán conocer así el rendimiento del combustible y la emisión de CO2 por kilómetro recorrido. Es una iniciativa que apunta a darle elementos de juicio a los consumidores para poder tomar decisiones informadas en beneficio no tan solo de su economía y de poder gastar menos combustible, sino también de emitir menos CO2 a la atmósfera. Este etiquetado viene a complementar entonces esta serie de medidas que tienen como misión poder tener una calidad del aire cada vez más limpia y controlar las emisiones del sector transporte, pero a nivel nacional. La iniciativa fue impulsada por los ministerios de Energía, Transportes y Medio Ambiente, junto a la Asociación de Representantes de Marcas de Automóviles en Chile. Además, ya está siendo implementada en algunas automotoras. Esta es una iniciativa que lo que busca es transparentar información y nosotros como asociación creemos que mientras la información fluya de manera más transparente, más rápida, más eficiente y más dura, más confiable, es mejor para la toma de decisión de los consumidores. Para los expertos, este sello permitirá a los usuarios tomar una mejor decisión a la hora de adquirir un automóvil. Cuando uno quiere ver cuánto uno contamina, está íntimamente relacionado con la forma de transporte que uno elige y mientras mejor sea el rendimiento, es menor la contaminación que va a estar emitiendo. Permite comparar efectivamente de mejor manera la decisión de qué vehículo comprar basado en cuánto vas a ahorrar o cuánto vas a consumir de combustible durante el año, digamos. El sello no solo aportará información relevante a los consumidores chilenos, también posiciona a nuestro país como el primero de América Latina que implementa este etiquetado de manera obligatoria. Sofía Aravena, CNN Chile.